Hoy presentamos, Corales o Falsas Corales, las Serpientes Legendarias. Las Corales Verdaderas tienen tres colores. Rojo, amarillo, negro, amarillo. Ese es el patrón rana que tienen las Corales Verdaderas. Así cualquier insecto puede saber cuáles son venenos. Oye Freezer, estamos en Sudamérica por si no lo sabías. Ese patrón rana del que hablas, no sirve de nada. ¡Ya cállate! ¡Ey huele suave! Eso no más funciona en Estados Unidos que las tres corales que hay allá tienen el patrón rana. A continuación les mostraré algunos ejemplos de falsas Corales con este patrón rana. Erytrolamprus evocoralus. Erytrolamprus mimus. Rhino triumboali. Rhino triumboentígenosum. Escafiontofis anulatus. Y algunos indicivos de Atractus latifrons. No te pierdas la próxima emisión. En este mismo canal. Solo por. Efraín Wine Life. No te pierdas la próxima emisión. No te pierdas la próxima emisión. No te pierdas la próxima emisión.